Muy buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes, estamos una vez más transmitiendo la palabra del Señor. En esta tarde yo les invito a que en nuestra casa, en nuestra familia, se establezca el reino de Dios, que nuestro corazón sea capaz de bajar la presencia del Señor hasta nuestra vida. El Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada, absolutamente nada, nos faltará. Así que en esa confianza, tú entregale hoy tu corazón a Dios, entregale hoy tu corazón al Señor, lo que Él quiera hacer en tu vida, todo lo que Él quiera transformar, lo que Dios quiera venir a llamarte a través de su palabra, que dice que viene para redarguir, para instruir y para corregir. Prepara tu corazón hermano, estamos aquí una vez más con la gracia, con el poder del Señor, porque gracias a Él estamos aquí, nada nos va a faltar, nada nos faltará. Gracias a Dios porque estamos aquí. Amén. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, acerca de, que lleva por título, carne cristianizada. Todos nosotros, aunque seamos cristianos, compartimos algo con todas las personas, y es que en nosotros habita una naturaleza llamada carne. Y en esta, Jesús nos habló muchas veces acerca de esta. Y para esto vamos a ver, vivimos bajo dos naturalezas en nuestro cuerpo. Todos poseemos la de la carne, pero es necesario que reine en nosotros la de Espíritu Santo de Dios, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y vamos a empezar con el tema. Al final de este tema, vamos a tener una oración hacia Dios, para que Él sea en nuestras familias, para que Él sea en nuestra casa. Pero antes de eso, vamos a orar para que el Espíritu Santo venga en el lugar donde tú estás, para que el Espíritu Santo sea quitando las espinas, quitando las cargas, quitando todo yugo que a ti te esté atormentando en este momento, y que no te esté dejando escuchar la palabra del Señor. Vamos a orarle a Dios, para que sea Él en nuestra vida, para que sea Él en nuestro corazón, para que Él sea Él trayendo a nosotros esa palabra que quizás necesitamos, trayendo a nuestro corazón quizás esa palabra que tanta falta nos hace. Porque todos necesitamos de la presencia del Señor, porque todos necesitamos de ese amor que Él solamente puede dar. Necesitamos de esa paz, necesitamos de Jesús, en general necesitamos de Dios, que Él nos pastoree, que Él esté con nosotros, que nos dé tranquilidad en medio de toda esta prueba, en medio de toda esta lucha que se está viviendo, en medio de todo este encierro, que Él nos dé tranquilidad. Así que yo te invito, baja el reino de Dios, ora con todo tu corazón, crámale al Señor en el lugar donde estás, no importa a quien te oiga, no importa a quien te escuche, no te avergüences de la palabra del Señor en el lugar en el que estás, y crámale, y crámale, porque Él va a estar ahí donde tú estás. Dios está ahí donde tú estás, querido hermano, Dios está en este lugar, Dios está en el lugar donde tú estás ahora. Así que pídele, dile Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida y lléname con tu palabra. Ven a mi vida y transforma todo aquello que no te guste. Ven a mi vida y toca a mi familia. Vamos a orar a la presencia del Señor, para que Él sea tocando tu corazón y los corazones de las personas que escuchen. Oh, amado Espíritu Santo, en esta hora, Jesús, venimos delante de tu presencia, oh amado Padre, a pedirte, Señor, a darte gracias, Señor, por este nuevo día. A darte gracias, Señor, porque tú nos sigues manteniendo aquí, Padre. Porque tú sigues teniendo misericordia todos los días de mí, de mi familia y de la tierra, Señor. Porque tú sigues teniendo misericordia, Señor. Porque tu fidelidad es grande, Señor, incomparable. Yo te doy gracias, Señor, por mi vida, por la vida de los que nos están escuchando, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Y hoy te vengo a pedir, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, trayendo la palabra fresca. Que seas tú, Señor, trayendo esa palabra que transforme, trayendo esa palabra, Señor, que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que en el hogar, que en el hogar donde estén escuchando, Padre, tu Espíritu Santo esté ahí, Señor. Porque creemos en un Dios omnipotente. Porque creemos en un Dios, Señor, que todo lo puede, Padre. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Donde sea está, todo lo puede, todo lo sabe. Ese es nuestro Dios, Señor. Ven y pastorea nuestra vida en esta hora, Señor. Ven y pastorea nuestra vida. Y permítanos, Señor, que nuestro corazón sea cambiado, transformado y renovado, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Toma tú el control, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy, como ya lo había comentado, se llama carne cristianizada. Nuestra carne debe de ser pasada a través del proceso de Cristo, para que nosotros podamos tener una total comunicación con nuestro Dios. Dios presenta el corazón del hombre y su naturaleza en Génesis 6, 5. Dios nos dice cómo es el hombre naturalmente. Nos presenta con toda su naturaleza. Y dice así en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Nuestra carne, hermano, como dice Jesús, va de continuo al mal. Aquí fue cuando Jesús iba a destruir la tierra y salvó a todos, y salvó a unos cuantos a través de Noé. Y Jesús dijo, la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Eso es lo que provoca nuestra carne. Que la maldad sea mucha en esta tierra. Que la maldad se multiplique. Y que nuestra vida y nuestra carne solamente haya mal. También lo establece así Romanos 3, del 10 al 18, que dice así, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua propielan engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como está la humanidad. Así es como está la carne en cada uno de nosotros. Que no quiere buscar a Dios. Que se niega a las cosas de Dios. No hay un solo justo. La maldad en los corazones es mucha. Y eso es lo que hay en todos. Porque dice que en la carne está en todos. Continuo en mal. Eso es vivir nuestra naturaleza de la carne. Una naturaleza propia del ser humano. Desde que Adán pecó. Adán y Eva pecaron. Esa naturaleza se impregnó en el hombre. La maldad. El no buscar a Dios. Es normal que hoy muy pocas personas escuchen. Y quieran escuchar la palabra de Dios por lo mismo. Esa es la naturaleza de la carne. Jesús. Vamos a ver también en Romanos 8. Del 5 al 7. Los que viven conforme a la naturaleza picaminosa. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio. Los que viven conforme al Espíritu. Fijan la mente en los deseos del Espíritu. Nosotros los cristianos. Los que hemos creído en Dios. Los que hemos nacido de nuevo. Tenemos dos naturalezas. Una es la de la carne. Que es no querer buscar a Dios. De ir continuo en mal en mal. Y otra es la del Espíritu. Y para esto vamos a ver lo que Jesús le responde a Nicodemo. En Juan capítulo 3. De 3 al 5. Que dice así. De veras te aseguro. Que a quien no nazca de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Jesús nos viene a entregar otra naturaleza. Que es la del Espíritu. Es una naturaleza santa. Es una naturaleza que busca en continuo lo bueno. Lo agradable. Lo recto delante de la presencia de Dios. Pero sabes. En nuestra carne también está enlajitado en el mal. En no buscar a Dios. Sino en desobedecerle. En desagradarle. Entonces. Tenemos dos naturalezas. Una es la de la carne. Y otra es la del Espíritu. Y siempre va a haber una lucha entre estas dos naturalezas. Siempre va a haber una lucha en que tú quieras buscar a Dios. Pero te dé brojera. Siempre va a haber una lucha en que tú estés orando. Y salten a tu mente pensamientos. Y siempre va a haber una lucha entre el bien y el mal. Y esta va a ser en tu mente. Y esta va a ser en tu corazón. Y para eso vamos a ver Romanos 7. Capítulo 7. Versículo 18. Y yo sé que en mí. Esto es. En mi carne. No mora el bien. Porque el querer el bien. Está en mí. Pero no el hacerlo. En nosotros está ayunar. En nosotros está más buscar de la presencia de Dios. Pero tenemos un impedimento. Que no nos deja hacer lo que queremos. Como dice el apóstol Pablo. Y eso es nuestra carne. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a tratar ese punto. Que quizás en tu vida pueda estar molestando. Y vamos a tratar ese punto que quizás en tu vida pueda estar dañando. ¿Cómo es esta lucha en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿En tu vida reina el espíritu o reina la carne? ¿Qué está reinando en tu corazón ahora en este momento? ¿Estás luchando con tu carne para que reine el espíritu? ¿O ya tus fuerzas desfallecieron y nada más estás en los deseos de la carne? ¿Y lo que ella trae a tu vida? ¿Es ella la que te domina? ¿Es ella la que te está arrastrando a hacer cosas que tú no quieres? Porque si es así, hoy Dios trae palabra a tu vida para que tú seas reteniéndola. Para que tú seas capaz de vencerla. Dios ha hecho algo muy especial con esta naturaleza de la carne que nosotros poseemos. Y está en Romanos 8, del 3 al 4, que dice, En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley. El pecado, esa naturaleza que muere en nosotros, tiene poder para que a nosotros, en nuestra vida, influya. Esa naturaleza que está en nosotros, si nosotros le damos vida, tiene poder para gobernarnos. Porque dice que nos hacemos esclavos de lo que obedecemos. Y si nosotros estamos encadenados al pecado, nos estamos haciendo esclavos del pecado. Por eso, la naturaleza pecaminosa tiene poder sobre tu vida, tiene poder sobre ti. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Jesús, Dios, vino a dar a su Hijo hace dos mil años, para que Él, en forma de humano, quitara ese pecado, quitara el poder, al pecado. Y que nosotros fuéramos libres, que nosotros ya no hubiera ese poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar su vida por nuestros pecados. Jesús vino a dar su vida para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos limpios. Y ya las cadenas del pecado no estuvieran en nuestra vida. Judicialmente Jesús trató con ella. Jesús trató con nuestra naturaleza pecaminosa. Y se la llevó a la cruz. Cuando vives en la carne, tú le das poder a ella para que gobierne tu vida. En Romanos 8.8 Los que viven según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Es algo imposible, hermano, que tú estando en la iglesia, tengas naturaleza pecaminosa. Es imposible que tú quieras agradar a Dios con pensamientos impuros. Es imposible que tú quieras agradar a Dios con pensamientos insanos, con sentimientos insanos. Pero ¿sabes qué? Si tú los tienes, hoy Jesús te viene a dar ese regalo. Si tú quieres dejar ese pecado, todo eso que tú cargas en tu corazón, Jesús por eso vino a dar su vida por nosotros. Para que Él ya nos justificó por su sangre. Él ya vino a dar su vida por nosotros. Y nuestros pecados, a través de la sangre de Jesús, nos son perdonados. Debemos destruir y minimizar la carnalidad que hay en nosotros. Como decía al principio, debemos cristianizar nuestra carne. ¿Qué es esto? Hacerla morir día con día. Hacerla morir día con día. Que en nosotros reine el Espíritu Santo de Dios. Para que la carne sea nuestro cuerpo, sea nuestra vida, minimizándose. Dice Filipenses 3.3 Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Aquí dice que ellos ya dejaron su confianza en la carne. Ellos han dejado atrás esa carnalidad que había en sus corazones. Esa carnalidad que había en sus mentes. Han quitado toda confianza. Ya que tenían en la carne y la han puesto ya en Dios. Eso es dejar atrás la carne. Eso es hacer morir lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice Galatas 5.16-17 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne siempre se va a estar oponiendo para que a nosotros se nos haga difícil ir a la iglesia. La carne siempre se nos va a estar oponiendo para que a nosotros oremos, para que a nosotros estemos en comunión con Dios. Por eso debemos minimizarle. Por eso todos los días debemos andar en el Espíritu de Dios. Para que nuestra carne sea minimizándose. Dice Romanos 8.2 Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús nos ha librado de esa vida pecaminosa. Jesús viene a libertarnos de esa vida que llevábamos antes. Nos viene a invitar a que en nuestro corazón nazca de nuevo. Que nosotros naciremos de nuevo en Él, en el Espíritu. Que nosotros tengamos esa naturaleza de Dios divina, recta para Él. ¿Podemos librarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, ya estando en una naturaleza divina? La respuesta es que no. Nosotros no podemos, aunque busquemos, aunque todos los días estemos orando, aunque hayamos ayunado a Dios. No podemos librarnos de la naturaleza del pecado, porque en nosotros siempre va a estar. Como dice Primera de Juan 1.8-10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí dice, hermano, que todos cometemos pecados, aún creyendo en Dios, nuestro corazón peca. Nuestra mente peca, nos traiciona, nuestro corazón nos traiciona, porque somos seres humanos. Y como lo decía, tenemos esa naturaleza en nosotros de pecar, pero en nosotros está que nosotros tengamos nuestra carne cristianizada. Nuestra carne que está en Cristo, y que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Que esas pasiones, poco a poco, porque todos tenemos dificultades, porque todos tenemos esas dificultades, para buscar a Dios. Pero desde ahí está, en que esas pasiones, poco a poco, se vayan haciendo menos en nuestra vida. Que no todo el tiempo estemos en la carne, sino que empecemos a vivir en el Espíritu. Porque dice su palabra que siempre, que si no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Eso quiere decir que en nuestra carne siempre va a haber pecado. Pero aún así, debemos acercarnos ante la presencia de Dios. Muchas personas que están en drogadicción, muchas personas que están así, no quieren buscar a Dios, porque se sienten sucios. Porque se sienten que no pueden recibir a Dios. Cuando Dios es a las personas que más está buscando. Es a las personas que más está llamando, para que nazcan de nuevo. Para que el Espíritu de Dios esté en sus corazones. Para eso, Dios nos viene a decir que todos pecamos. Que todos pecamos. Pero que debemos poner en práctica nuestra naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Dice que velad y orad, porque el diablo anda como el león rufiente buscando a quien devorar. Entonces, aunque nosotros hoy estemos muy pegados en la presencia de Dios, mañana podemos pecar. Porque esa es nuestra naturaleza. Y no podemos hacernos menos. No podemos alejarnos de Dios. Nada más porque pecamos. Nada más porque a nosotros nos gusta el chisme. Porque nos gusta pensar mal. Porque nos gusta decir malas palabras. No podemos alejarnos de Dios. Porque nuestra carne va a ver eso. Y nuestra carne va a ver ciertos pesares, ciertas luchas que solamente tú conoces. Pero Dios te viene a decir que todos pecamos. Que todos pecamos. Pero que Él nos limpia. Él nos purifica. Él nos llama ante su presencia para que nosotros podamos ser libres. Muchas personas, bueno, muchos critican a veces a los cristianos. Porque dicen que como siendo cristianos, ahora andan bailando, ahora andan en el mundo. Muchas personas conocen a cristianos que siguen diciendo chismes, que siguen tomando, que siguen teniendo dificultades así. Pero déjame decirte que es porque el Espíritu de Dios no gobierna sus vidas. Nosotros también podemos tener esos como bajones. Podemos tener como esas fallas delante de Dios. Cuando nos alejamos del Espíritu y empezamos a complacer los deseos de la carne. Porque en nuestro corazón habita también la carne. Una semejanza que se puede comparar con esto es los árboles. Los árboles frutales como el manzano, como el limón, son injertados en otra planta, en otro tronco. Son injertados. ¿Para qué? Para que puedan crecer mejor. Entonces pasa lo mismo. En nosotros está la carne. Pero Jesús viene y cuando nosotros nacemos de nuevo nos injerta su Espíritu Santo. Nos injerta el Espíritu. Y de nosotros depende que no tengamos frutos de la carne. De nosotros depende que reine el Espíritu en nosotros. En mi casa teníamos un árbol de limón. Que pues daba limones. Valga la redundancia, daba limones. Pero después de esto el árbol se secó. Y empezó a dar naranjas mantecas. Porque lo que hay, lo que había verdaderamente en el árbol, no eran los limones. Eran los limones. Los limones reinaban porque daba limones. Pero después se secó. Y vino otro fruto del mismo árbol. Y fueron naranjas mantecas. A veces así pasa con muchos cristianos. Dejamos que nuestro Espíritu se seque. Que la presencia del Señor ya no la buscamos todos los días. Y dejamos que nuestro Espíritu se seque. No buscamos la presencia del Señor. Y nada más lo buscamos cuando lo necesitamos. Entonces, ¿qué pasa cuando no buscamos la presencia del Señor? Señor, ya no damos limones. Ya no damos frutos de arrepentimiento. Sino que en nosotros empiezan a crecer los frutos de la carne. Empiezan a crecer esos malos deseos. Nos empiezan a venir a nuestra mente cada vez más. Malos pensamientos. Malas palabras. ¿Por qué? Porque la carne también está en nosotros. La carne también está en nosotros. Por eso debemos afirmarnos en el Espíritu de Dios. Por eso debemos afirmarnos en buscarle cada día más a Dios. Para que Él sea trabajando nuestra carne. Porque no es por nosotros que podemos vencer la carne. Sino por el Espíritu Santo que viene y saca de nosotros esa carnalidad. Porque de nosotros siempre va a estar en pecar. Siempre. Pero los que buscan al Jesús. Los que buscan al Espíritu Santo y andan conforme a Él. Son personas que no tienen frutos de la carne. Sino que tienen más frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Debemos tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué fruto está dando tu carne ahora? ¿Cómo te sientes? ¿En verdad estás buscando la presencia de Dios? ¿O sigues dando fruto de la carne? ¿Sigues dando fruto que no es agradable a Dios? Porque como ya lo mencionamos en su palabra. Ahora, no podemos agradar a Dios andando en una carne pecaminosa. No podemos agradar a Dios si andamos de ese modo. Tenemos que buscarle. Tenemos que acercarnos a Él. En el huerto, Adán y Eva también tenían lo mismo que nosotros. Tenían las dos naturalezas. Tenían el árbol de la vida y tenían el árbol del que no podían comer. Un fruto prohibido. Mas sin embargo, dice que Eva se dejó engañar por la serpiente. Y cayó y comió de ese fruto. Ellos también tenían... Podían escoger entre escoger la vida o escoger la muerte. Y ellos decidieron comer del árbol de la sabiduría y del conocimiento. Y pecaron delante de la presencia del Señor. Por eso debemos estar alertas. De lad y orar. Porque vuestro adversario anda buscando a quien devoramos. Dice Santiago 3.12 Hermanos míos. ¿Acaso puede dar a celtunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Nosotros hermanos, si tú estás afirmado como cristiano. Búscale la presencia del Señor. Búscale el Espíritu Santo si te habías alejado de Él. Búscale el Espíritu de Dios si te habías alejado de Él. Si ya le conoces, búscale. Que no reine el pecado en tu corazón. Que no reine el pecado en lo que tú piensas, en lo que tú haces. Sino que sea el Espíritu Santo. Ministrando tu vida. Dice Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto pensar. Nuestra mente. Debe de estar continuamente pensando en el Señor. Porque si nosotros no estamos velando y orando. Los pecados. La naturaleza pecaminosa. Se injerta en nuestra vida. Y va dando sus frutas. Por eso debemos estar. Como dice su palabra. Velando y orando. Debemos estar alerta. Que el diablo no quiera venir a nuestra vida. Dice Romanos 8.13-15 Porque si ustedes viven conforme a ella. Morirán. Morirán espiritualmente. Pero si por medio del Espíritu. Dan muerte a los hábitos del cuerpo. Por medio del Espíritu. No es con nuestras propias fuerzas. Que nosotros podemos vencer la carne. Si no es por medio del Espíritu. No es con nuestras fuerzas. Si no es con ayuda del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. Todos los que son guiados. Por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. Y los que son guiados por la carne. Son hijos del pecado. Y ustedes no recibieron un Espíritu. Que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar. Abba Padre. Señor ayúdame. Por eso nosotros tenemos esa confianza. De clamar al Señor. En todas nuestras adversidades. En medio de estos problemas. Que estamos teniendo como nación. Como mundo. Podemos clamar y pedir. Abba Padre. Tenemos esa confianza. Porque andamos en el Espíritu. Tenemos esa confianza. Porque andamos en el Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne. Y el Señor. Nos exhorta en su palabra. Que no andemos. En esa naturaleza pecaminosa. Sino que nos acerquemos a su palabra. Sino que busquemos. Que pensemos en lo bueno. Que pensemos en lo puro. En lo recto. En lo que le agrada a Dios. Busca a Dios. Y te decía. Muchos cristianos. Se alejan. Se apartan. Y ya no buscan de él. Muchos dicen. Ay. El aleluya. Ay. El que se convirtió. Pero mira como peca. Pero mira como chismea. Y es normal. Y no es que esté dando. Como un derecho. De que se puede chismear. No. Porque eso es parte. De la carne. Pero los que creen en Dios. Ya no viven conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Lo que te estoy tratando de decir. Que en nosotros habita la carne. Que nosotros creamos. Y confesemos a Dios. No quita que en nosotros. Vengan pensamientos malos. Vengan pensamientos impuros. Sino que nosotros. Vencemos a esos pensamientos. Porque en nosotros. Habita el Espíritu de Dios. Así que yo te invito. A que si tú te estabas alejando de Dios. Vengas de nuevo. Ya no obres más en la carne hermano. Ya no obres más en cosas pecaminosas. Sino acércate a la presencia de Dios. Si te habías alejado. Ven mira. Hoy Dios te dice. Yo te amo. Yo ya te perdoné tus pecados. Yo te limpio. Yo te purifico. Para que nazcas de nuevo en mi palabra. Para que el Espíritu que hay en ti se avive. Porque sabes. En las doce vírgenes. Las doce. Eran vírgenes. Las doce iban a lo mismo. Las doce estaban esperando al esposo. Pero seis eran insensatas. Y seis prudentes. Nosotros debemos de ser prudentes. Que la lámpara del Espíritu Santo en nuestro corazón. La tengamos llena de su presencia. Y no llena de cosas impuras. No llena de pecados. No llena de cosas que le desagraban a Dios. Debes de ser como esas vírgenes prudentes. Porque el Espíritu. Porque el Espíritu. Su venida. Como dicen muchas veces. Ya está cerca. Y es que tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes cuándo el Espíritu de Dios va a venir y nos va a arrebatar. Tú no sabes. Por eso prepárate. Prepárate para que el Señor nos halle como unas vírgenes prudentes. Como unas vírgenes que se prepararon. Que anduvieron en el Espíritu. Y dejaron atrás de la carne. En el nombre de Jesús. Esta ha sido la palabra que hoy el Señor quería compartir contigo. Busca. Busca el Espíritu Santo. Busca el Espíritu de Dios. Aléjate de la carne. Porque el diablo no viene a jugar con nosotros. Viene a querer destruir las cosas de la carne. El diablo te quiere venir a matar. El diablo te quiere venir a destruir. Pero hermano. Hoy Jesús. Te viene a decir que Él te viene a dar vida. Y vida en abundancia. Porque ya vimos lo que hace la naturaleza pecaminosa. Pero también vimos. Que Dios. Que Jesús. Se vino a entregar. Para que nosotros. Ya no reine el pecado. Jesús vino a romper. Todo poder del pecado en nosotros. Para que sea el Espíritu. Viviendo en nosotros. Entonces vamos a llamar al Espíritu Santo. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Yo te invito hermano. Que si tú estabas alejado de Dios. Hoy inclines tu cabeza ahí donde estás. Y vamos a pedirle a Dios. Para que Él sea trayendo su Espíritu de nuevo a tu vida. Para que tú seas hermano. Abriendo. Para que el Espíritu Santo sea abriéndote los ojos. Abriéndote el corazón a su presencia. Que quite de nosotros esos corazones duros. Que quite de nosotros esos corazones que están alejados de Él. Entonces hoy vamos a orar a Dios para que Él sea. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás. Y vamos a orar a Dios. Padre. En el nombre de Jesús Señor. Yo te doy gracias Señor por tu palabra Espíritu Santo. Porque tú nos vienes a recordar Señor. Que nosotros podemos pecar Espíritu Santo. Que nosotros pueden seguir habiendo pecados Señor. Aun creyendo en ti. Porque esa es la naturaleza que hay en nosotros Señor. Mas tú hoy nos vienes a dar una nueva naturaleza Espíritu Santo. Y es la naturaleza del Espíritu. Es tu naturaleza Espíritu Santo. Una naturaleza divina Señor. Te damos gracias Espíritu Santo. Y hoy yo te vengo a pedir Espíritu Santo. Por esos corazones Señor. Que están delante de ti Señor. Que quieren venir a cambiar Señor. Que quieren Señor quitar la carnalidad. Que hay en sus corazones Padre. Y que tu Espíritu reine en ellos. Yo te vengo a pedir Señor. Que sea tu Espíritu Santo en sus vidas. Que sea tu Espíritu Santo Señor. Derramándose en sus corazones. Para que tu poder. Para que tú Señor seas limpiándole. Porque tú eres quien nos purifica. Porque tú Señor eres quien nos santifica. Tú eres quien nos llama. Tu amor es muy grande Señor con todos nosotros. Tú vienes Señor y nos llenas. Y nos llenas de tu amor. Nos llenas de tu paz. Nos llenas de tu perdón. Oh Espíritu Santo. Y yo te pido Señor. Llega al corazón de mis hermanos Señor. Llega al corazón de mis hermanos. Quita toda nuestra carnalidad. Que pueda haber en nosotros Padre. Que en nuestra mente Señor. Solamente esté en buscarte. Oh Espíritu Santo. Que en nuestra vida. Que en nuestros pensamientos Señor. Este en el agradarte Señor. Este en el agradarte Espíritu Santo. Porque muchas veces Señor. Somos por alejarnos de tu presencia. No queremos buscar más tu Espíritu Santo. Señor. Y Señor cuando no te buscamos Señor. La carne viene y reina sobre nuestra vida Señor. Por eso yo te pido Señor. Que sea tu Espíritu Santo reinando sobre nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo Señor. Reinando sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. 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 Te damos gracias Señor. Te damos gracias Espíritu Santo. Damos gracias a Dios. Porque Él nos permite. Librarnos del pecado. Librarnos de todo eso. De todo el poder. Que el pecado trae a nuestra vida. Porque ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. A mí hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor. Por hoy podemos concluir. Nada más vamos a hacer una oración. Por todo lo que está pasando en nuestro país al final. ¿Sabes? Vi una parte que me gustó mucho. Cuando Jesús iba a ser crucificado. Dice que Él se llevó a tres de sus discípulos al monte. Y Él se fue más allá. Y dice que Él oraba de esta manera. Que si, que si le era posible pasar la copa. De que Él se sacrificara por nosotros. Que Dios no le permitiera pasar eso. Pero que no se hiciera su voluntad. O sea, la de Jesús. Sino la de Dios. Y dice que regresaba con sus discípulos. Y los hallaba durmiendo. Y los regañaban. No pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Y dice que Jesús subía al monte. Y oraba de la misma manera. Y así hizo tres veces. Oraba de la misma manera. ¿Sabes? Aunque nosotros todos los días estamos orando por lo mismo. Que es por nuestras familias. Porque Dios guarde y nos cúbrase. De toda infección. De toda transmisión. Aunque todos los días estamos orando por lo mismo. Es muy importante. Porque aún Jesús. Iba y subió tres veces al monte. A orar por la misma petición. A clamarle al Padre por la misma petición. Y nosotros. ¿Por qué no lo haremos? ¿Por qué no lo haremos todos los días? Pidiéndole a Dios. Para que Él sea cuidándonos. Para que Él sea trayendo el sustento a nuestra vida. Para que Él sea trayendo el sustento a nuestra familia. Jesús subió tres veces a orar de la misma manera. Así que nosotros vamos a orar. Igual de la misma manera. Por médicos. Por enfermeras. Por doctores. Por todos aquellos que están en contacto. Con el virus. Así que vamos a orar. A Dios por esto. Espíritu Santo Padre. Te damos gracias Señor. Porque tú traes sanidad a nuestra familia Señor. Te damos gracias Señor. Porque tú traes sanidad. Tú traes cobertura Señor. Sobre aquellos Señor. Que están viendo este video. Y sobre aquellos Señor. Sobre esos médicos Padre. Sobre esas enfermeras Señor. Que están en contacto Señor. Con pacientes Señor. Que tienen este virus Espíritu Santo. Te pedimos por todos aquellos Señor. Te pedimos Señor. Que tú seas guardándolos Padre. Porque tú dijiste Señor. Que nos ibas a traer medicina Padre. Y a través de ellos Señor. Los enfermos Padre. Pueden curarse más rápidamente. Pueden ser tratados. Por su Espíritu Santo. Yo te pido Señor por ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús Señor. Por todos los hospitales Señor. Que se encuentran. Atendiendo a personas Padre. Ve Señor la situación de México Señor. Y ten misericordia de nosotros Padre. Ten misericordia de nosotros Señor. Que esto Señor no caiga sobre nuestras familias Señor. Declaramos que nuestras familias están cubiertas Señor. Con la sangre del Espíritu Santo. Tú eres quien nos cubre. Tu Espíritu. Los que andan en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos cubre Señor. Así como hacías con Jot. Que dice el diablo. Que él no podía tocar su familia. Porque Jesús. Porque Dios. La tenía con un cerco. Así declaramos que están nuestras familias. Así declaramos que está el pueblo de Dios. Cercado con el Espíritu Santo. Cercado con la presencia de Dios. Señor guárdanos. Cuando nosotros salgamos Espíritu de Dios. Por esas necesidades Señor. Por alguna necesidad que nosotros tengamos que salir. Guárdanos Espíritu de Dios. Guarda a esos médicos. Guarda a esas enfermeras. Guarda a los policías. Guarda a todas las personas Señor. Que están en contacto Señor. Ten misericordia de nosotros Padre. Ten misericordia de nosotros. Oh Señor. Y perdónanos Señor. Perdónanos Señor. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestra carnalidad. Nuestra naturaleza pecaminosa Padre. Perdónanos Espíritu de Dios. Perdónanos Espíritu de Dios. Perdónanos Padre. Perdónanos Padre. Están en tus manos Señor. Nuestras familias. Nuestra vida Señor. Está en ti. Y en ti podemos estar seguros. Y en ti podemos estar seguros. Porque el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Mi Dios. En quien confiaré. Él me librará del aso del cazador. De la peste destructora. De la peste destructora. Nos va a librar el Señor. Con sus plumas nos cubrirá. Y debajo de sus alas. Vas a estar seguro. Escudo y alarga. Es su verdad. No temerás al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová. Por mi esperanza. Jesús. Nosotros hemos confiado en el Señor. Jesús es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Jesús es nuestro pastor. Y nada nos faltará. Querido hermano. Yo te invito a que te vayas. Con estos dos salmos. El salmo 91. Y el salmo 23. Que Jesús. Es nuestro pastor. Y que nada nos faltará. Dios es nuestro Dios. Él nos fortalecerá. Porque habitamos bajo sus alas. Ten por seguro. Que Dios está cuidando a tu familia. Pero vela. Ora. Porque vuestro adversario el diablo. Anda buscando a quien devorar. No te confíes. Busca todos los días. La presencia del Señor. Y verás que Dios. Bendecirá tu vida. Bendecirá tu casa. Dios te bendiga. Amado hermano. Y busca la presencia de Dios. Busca andar en el Espíritu. Y no peques más. No peques más. Como le dijo. A la prostituta. Vete. Y no peques más. Eres libre. Dios nos ha hecho libre. Su palabra. Su poder. Nos ha hecho libre. Dios te bendiga. Amado hermano. Amado hermano. Amado hermano. Amado hermano.